...satisfacción ya que muchos de ellos utilizan el conocimiento adquirido para generar sus propios microemprendimientos, poniendo en práctica lo aprendido y a su vez recibiendo la remuneración por su trabajo. Siendo esto una ayuda económica en estos días tan difíciles que estamos atravesando. Quiero agradecer a los profesores por su apoyo incondicional y por el esfuerzo puesto para continuar transmitiendo su conocimiento a los alumnos. Agradecer al área de salud mental del SIC, quienes año tras año confían en nosotros para dedicar a sus pacientes para que hagan la buena terapia en nuestros talleres. Dado que aprender, mantener la mente joven y es de gran beneficio para ellos. También quiero agradecer el apoyo del municipio. Agradecer al área contable de la municipalidad por su apoyo mediante evitar ventas a quienes no pueden pagar un curso pero tienen deseos de capacitarse. Solo me quiero agradecer a Rubén, nuestro intendente, por haber confiado en mí para esta tarea durante estos ocho años de su gestión. Al personal municipal de cada área, muchas gracias por darnos una mano en todo lo que necesitamos. A la comunidad de los pequeños municipios les ofrece los talleres como un espacio para aprender que nuestra actitud es el pincel con el que la mente colorea nuestra vida. El conocimiento es una inversión que da los mejores intereses. Por todo esto, los esperamos el próximo año para seguir enriqueciendo nuestras vidas con mucho conocimiento. Muchas gracias a todos. Felicitaciones a todos, pero además de felicitaciones por la finalización de este ciclo, a los estudiantes, por este espíritu, este anillo de aprender, de adquirir nuevos conocimientos, nuevas habilidades que seguramente le van a servir en su vida. A los docentes, como siempre digo, no debe haber actitud más generosa que la de un docente que comparte con sus alumnos sus conocimientos y sus habilidades. Esta es una actitud muy generosa. A las familias, a las familias que sin ellas, logrando el acompañamiento de quienes realizan los talleres seguramente no podrían hacer. Y por último, al equipo de Mónica, que hace muchos años está al frente de los talleres municipales y que cada vez lo hacen mucho mejor. Felicitaciones a todos y les deseo para estas festividades próximas muchas felicidades y que la pasen muy bien con toda su familia. Muchísimas gracias. Quiero sumar a las solicitaciones de Rubén. Primero a los profesores, por todo el trabajo que han desarrollado durante el año, por, como decía Rubén, transmitir su conocimiento, brindarlo de manera accesible a toda nuestra comunidad, a cada uno de los alumnos, de las alumnas que han participado de los distintos talleres municipales por querer aprender durante todo este año. Más allá de la edad que tiene cada uno, creo que siempre uno puede seguir adquiriendo conocimientos, que es lo importante. A Mónica, por su gran trabajo, por su gran labor de coordinar los talleres, de llevarlos adelante, y lo va a seguir haciendo durante los próximos años, porque, bueno, sabemos que quiere esta tarea, que la hace con muchísimo amor, así que va a continuar de esa manera en los talleres. A Rubén, que ha participado, ha confiado en este trabajo y, bueno, llevamos ya 25 años de los talleres municipales que nacieron como iniciativa en la gestión del doctor El Cáname, que han tenido continuidad en las diferentes gestiones municipales. Es una política de Estado que tiene el municipio de la cumbre. Creo que las cosas buenas siempre hay que mantenerlas, hay que tratar de potenciarlas para hacerlas crecer y que nuestra comunidad las sienta como propias y las pueda llevar de allá. Así que, muchas felicidades durante este cierre del 2023 y éxitos para los que vienen en el 2024 para todos. Contador Rubén Ovelán, señor Intendente Elector, señor Pablo Alicio, autoridades presentes, familiares, alumnos. Hoy es un día muy especial para todos los que componemos este hermoso espacio que es la Casa de la Cultura, con sus talleres de capacitación en sus diferentes áreas. Hoy termina el ciclo 2023. Llegó la hora de la despedida de docentes y alumnos. No fue un año fácil para nadie, pero llegamos con sacrificio y perseverancia, el compromiso de todos de enseñar y aprender. En lo personal, fue un año enriquecedor, un año de inclusión y aprendizaje, recibiendo alumnas con capacidades diferentes, las cuales llenaron mi alma, reforzando la convicción que todos merecemos la oportunidad de aprender y trabajar por lo que nos gusta. Juliana, hermoso ser, puro amor, deseosa de aprender, alumna de Macramé, padece síndrome de laura. Laura y Soledad son sordas, pero esa condición no les impide aprender. Mujeres luchadoras que me diseñaron a comprender su idioma, incentivándome a estudiarlo para una mejor comunicación, son alumnas de lencería. Por eso, para mí, fue un año muy especial. Por otra parte, agradecer al señor Intendente Rubén Novelar, que escuchó nuestro pedido y colaboró para la adquisición de dos máquinas de coser familiar, tan necesarias para los talleres de corte y confección y lencería. como también a la señora Silvina Moyana, quien siempre apoyó todas nuestras inquietudes e iniciativas. Agradecer también a nuestra coordinadora, Mónica Ritinho, por la confianza que deposita en cada uno de los maestros para que la Casa de la Cultura siga brindando capacitación a personas de escuelos como de pueblos vecinos. Y saludar a los presentes, deseando un buen fin de año y un mejor 2024. Que el próximo nos encuentre uniendo esfuerzos para que la Casa de la Cultura siga siendo un lugar de crecimiento en lo que a capacitación se refiere. Muchas gracias.